a tomar registro y votación. Con su autorización, señorita presidenta, me permito indicar que la moción presentada por la asambleaista Vicente Tallano ha sido ingresada por escrito. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la moción presentada y tomar votación de la misma. Memorando número AN-BSCA-2024-0058-M de Quito Distrito Metropolitano 8 de octubre de 2024 para señorita Rebeca Viviana Velo Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto, moción para la elección de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. De mi consideración, después de saludarle cordialmente y de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del artículo 9 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación con la convocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, número 967, prevista para hoy, martes 8 de octubre de 2024 a las 10 horas, en modalidad presencial, cuyo tercer punto del orden del día es la elección del primer vicepresidente o vicepresidente de la Asamblea Nacional, conforme al numeral 15 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción. Elegir al asambleísta Otto Santiago Vera Palacios como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe, magíster Vicente Giovanni Tayano Basante, coordinador de la bancada social cristiana y aliados. Conforme a su disposición, señorita presidenta, procedemos a tomar votación de la misma. Por favor, señoras y señores asambleístas, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Vicente Tayano. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Por favor, proceda a cerrar el registro. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 124 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Vicente Tayano. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Nueva casa. Proceda a cerrar la votación. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presentes resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 28 votos afirmativos, 11 negativos, 0 blancos, 85 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Vicente Tallano.